Ah, ya, ya, de la cárcel se sale, del cementerio no. Como vengan a por mí, eh, van a morir prontito. No tienen nada contra mí, quieren hacérmelo pasar mal, quieren conmigo jugar, pero na, 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 na. No tienen nada contra mí, me lo quieren hacer pasar mal, pero van a perder, me van a buscar. Me están buscando las coquillas, no saben con quién juegan. Ahora vienen tequilas, cuando han sido una mierda. Nada más que quieren enterrarse, ir con los pies por delante, son unos inconscientes. Se meten hasta el cuello en problemas, no le sacan, siguen diciendo mierdas y machacan. Cuando despiertes, ya saben lo que hay, saco mi aca y esto es todo, ay. Del cementerio no se sale. Pero de la cárcel sí, sé que es un cobarde, por eso vienen por mí. Vienen por mí, quieren matarme, pero no pueden. Tiran pa' aquí, tiran pa' allí a ver que lo quieren. No pueden hacer nada más que joder, joderse. Porque no saben con quién se meten en. 28-0-10 no es código postal, es la mafia que he creado desde que era un chaval. Yo he luchado por esto, por mi vida y de los demás. Mis colegas saben lo que hay, que hay detrás. No quieren hacer nada, sus vidas están paradas. Nada más payasadas y yo siempre a patadas. Nah, 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 ya. Nah, nah, nah. Nah, 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 ah, 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 ah ah, ah ah, ah. ¡Suscríbete al canal!